¡No! ¡Y Zamba tiene bonito! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! Desde en abuelo a topeco dicen que nací en el roque Me dicen que soy arriero, por lo que le sirvo es que para Si le están viendo el sombrero ya verán como le para ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora, que me riega en el delito Y después el niño ha perdido y por último el torito Pa' que veas como le abrigo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! Me dicen enamorado, pero de eso no la tengo También dicen el negro, el negro, pero por suerte Ya me empecé a hacerse un daño, no veré, le sacó la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el delito Después el niño ha perdido y por último el torito Pa' que veas como le grito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Salud a donde se rompen las olas, con una que andas sola, y quiero un encabarido, a rezar comprometido cuando resuelve la bola. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho, ven conmigo! ¡Me siga la tambora, me meto en el querite, después el niño ha perdido! ¡Y por último el dorito, pa' que veas como el embrijo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, señor! Seguimos, seguimos con esta pepecita.